El orgullo desmedido puede tener consecuencias significativas en varios aspectos de nuestra vida. Una persona orgullosa suele rechazar las críticas constructivas y las sugerencias, creyendo que no necesita la opinión de los demás. Este comportamiento impide el crecimiento personal y profesional, ya que no se aprovechan las oportunidades de aprender y mejorar. Además, el orgullo puede afectar negativamente a las relaciones interpersonales. Las personas orgullosas tienden a creer que siempre tienen la razón, lo que puede generar conflictos y alejar a amigos y también a familiares. La falta de empatía y humildad hace difícil la reconciliación y el entendimiento mutuo, lo que puede llevar al aislamiento social. En el ámbito laboral, el orgullo puede ser particularmente perjudicial. Un líder orgulloso puede crear un ambiente de trabajo tóxico, donde la colaboración y la innovación se ven mermadas. Los empleados pueden sentirse desmotivados y subestimados, lo que reduce la productividad y también la satisfacción laboral. Además, la incapacidad de aceptar errores y adaptarse a nuevas ideas puede hacer que una empresa pierda competitividad en el mercado. El orgullo también puede afectar la salud mental, la necesidad constante de demostrar superioridad y la incapacidad de aceptar fallos pueden generar estrés y ansiedad. Con el tiempo, este estrés acumulado puede tener consecuencias físicas y emocionales graves. Aunque es importante tener confianza en uno mismo, el orgullo excesivo puede llevar a la soledad, el estancamiento y un deterioro en la calidad de vida. Es crucial encontrar un equilibrio, cultivando la humildad y la apertura a la crítica, para fomentar el crecimiento personal y mantener relaciones saludables. Cuando planeamos aprender, muchas veces buscamos inspiración de líderes exitosos para tomar tips y aprender de ellos. ¿Les ha pasado? Si este es su caso, el Broadcast, el nuevo podcast de Rodrigo Pacheco, es ideal para ti. Cada semana escucharás historias inspiradoras detrás de las grandes compañías con diversas personalidades de la esfera empresarial, financiera, tecnológica y hasta política. Ya lo sabes, suscríbete en cualquiera de tus plataformas de audio favoritas para que no te pierdas ni un solo capítulo nuevo cada semana.